tenemos que hacer un resumen de este texto obviamente primero hay que leer y entenderlo es un texto periodístico de opinión los exámenes que he visto de los tuyos había un trozo de una novela y un poema pero igualmente hay que saber hacer cualquier comentario de texto no sé lo que te pondrán a ti sí pero no sabemos detenerlo los periodísticos de todas maneras vamos a empezar a aprender dice cómo es posible que la inmensa mayoría de las chicas con delgadez severa estén satisfechas con su imagen este revelador dato incluido en el estudio hecho por el ministerio de sanidad en búsqueda de la unificación de las tallas de ropa de las mujeres da una clara idea de la influencia que la estética de las modelos y de la publicidad tiene en la población femenina especialmente en el sector más vulnerable el de las más jóvenes bueno porque la delgadez severa moderada está concentrada según el mismo estudio en las chicas de menos de 19 años otro dato preocupante muchas mujeres que siguen el dictado de la moda aunque no sea al pie de la letra no pueden evitar ver ahora algo gruesa por ejemplo el modelo Cindy Crawford en sus famosos vídeos de gimnasia de hace 20 años aunque entonces la vieran estupenda el dictado de la moda cambia nuestros gustos estéticos los de las mujeres y los de los hombres de manera casi imperceptible pero real la sociedad se ha acostumbrado a una estética femenina que ya no es sólo sacrificada para las mujeres y ensalza de forma desproporcionada los valores estéticos frente a otros sino que es también insalube tras la necesaria iniciativa emprendida por sanidad hace falta abordar otras la primera la revisión de la publicidad no se trata de promover medidas en exceso reglamentaristas esa palabra no existe pero una vez que se ha comprobado que el dictado de la moda provoca situaciones que ponen en riesgo sanitario a muchas mujeres si se trata de poner freno en la dictadura sin control de los cánones dominantes en las tiendas de muchos grandes modistas los dependientes hacen gala a menudo de no tener ni siquiera tallas normales una 42 por ejemplo y es frecuente que en la 40 no quepa una mujer que use esa talla normalmente pretenden seguramente que sólo buscan su ropa las elegidas por la talla una vez que éstas se unifiquen las tallas no las elegidas se podrá señalar con el dedo a quienes sólo busquen vestir a las delgadas a los que hagan caso omiso de los costes que tiene esta estética para la sociedad pero también a los que ajusten las tallas a las mujeres y los hombres con hábitos saludables bueno la moda mata vale es un negocio que mata gente mata gente causa sufrimiento etcétera para dejar las cosas claras del principio vale estáis matando gente cada vez que son una modelo andando con esa talla con esa delgadez muere gente las niñas lo ven y bueno si una niña en vez de estar viendo modelos o pensando en vestirse más guapa estuviera haciendo ejercicio matemática no le pasaría nada pero eso nadie dice nada nadie lo comenta nadie se lleva las manos a la cabeza lo nuestro es hacer un resumen de ese texto bueno primero como aprende a hacer un resumen porque si no sabe hacer resumen está todo junto al final tienes que entender texto dividirlo en partes pero dice recoger el propósito informar de las ideas principales y secundarias hay que reconocerla evitar la copia literal no se puede copiar ningún trozo dice condensa lo esencial y elimina el accesorio no necesariamente el mismo lésico y diferentes sintases o sea que no puede usar las mismas palabras y puede usar palabras distintas mejor no debe incluir comentarios ni opiniones personales no tiene que ser ni muy largo ni muy corto y pone 100 palabras evitar la pedantería yo intento hacerlo lo más simple posible para que me entienda mi abuela evitar los clichés no empieza con el texto nos habla de la autor narra en este fragmento el propuesto para ser condensado trata sobre no, empiezo del tirón y hago resumen se puede resumir por párrafo pero lo normal hace un resumen de un párrafo depende del tamaño del texto para frasear es repetir texto que hay no, nunca ¿vale? nunca aquí te explica algunos procedimientos útiles sustitución por hiperónimo por ejemplo, sillas desbendizadas, sillones desfondados, desportilladas, mesos, un hiperónimo una palabra más general que las que se detallan aquí se me decilla, sillones desbendizadas y se mueve vías de madera ¿vale? quita los datos y las cifras que no hacen falta ¿vale? quita los adyacentes largos las subordinadas adjetivas muy largas y ya te ponen aquí un poema y te hacen un resumen bueno una vez leído yo entiendo bastante bien lo que dice el texto ¿vale? pero lo voy a intentar dividir en parte y luego cada parte resumirla bueno, primero empiezo identificando el texto ¿cómo puede que la inmensa mayoría de las chicas con delgades severas estén satisfechas con su imagen? ¿vale? empieza por ahí esto le podemos poner que es la introducción que lo hacen una pregunta y luego habla de dónde viene ese dato buscar la unificación de la talla de ropa de las mujeres aquí mezcla un poco dos cosas por un lado que la joven está muy larga por un lado y por otra que sería hasta aquí más o menos hasta aquí más o menos podremos decir que es esa parte y por otra sobre los valores estéticos femeninos que afectan a sobre todo a las jóvenes pero también a las mayores en la edad severa chica de menos de 19 años y luego le echa la culpa y quien la tiene a dictado de la moda ¿vale? son dos ideas básicamente no, tampoco hay que darle un chamo a huerta luego habla de la iniciativa de sanidad las iniciativas que se han hecho por un lado unifica las tallas y por otro lado este dice que había que tocar la publicidad también y luego habla de que los principales causantes de esto son los moditos que ya te digo son asesinos asesinos hay que decir las cosas por su nombre ¿vale? no tiene que ser directamente no matan a nadie directamente y además incluso peor porque dejan a la gente viva pero dejan a las chabalas vivas pero pero absolutamente zombies entonces están matando a esa niña que podría haber estudiado una carrera e investigar por ejemplo están matando a esa niña que podría haber destacado muchos deportes o están matando gente directamente y la están convirtiendo en seres tristes huraños sin vida cuya única opción es bueno ir de compra los fines de semana estar guapa y nada más porque claro de cara para afuera muy bien o sea de cuero cabelludo para afuera muy bien pero de cuero cabelludo para adentro están totalmente vacías son personas vacías que bajan el nivel intelectual de la sociedad y no hace falta gente que estudie no gente guapa ya somos guapos no hace falta que nos digan que somos guapos pero a esta gente a los moditos le interesa imponer unos cánones que sigan los demás ¿para qué? para la pasta pero luego tener yate para tener chalet para tener bueno un montón de dinero ¿que mueve la economía? no mueve la economía otras cosas la ciencia mueve la economía la ropa bonita la mueve porque hay gente que lo sigue pero si se quitara no pasaría nada ¿eh? no se iba a morir nadie por llevar una camiseta y un pantalón nadie que no fuera la moda sin embargo se muere gente por hacerlo entonces es un problema cuatro ideas ahora el video en cuatro partes ahora cojo las cuatro partes y las escribo dos líneas tres líneas como mucho a ver como lo decimos que quede bonito venga no podemos decir la estética de las modelos hay que decir otro sinónimo sinónimo otra manera de decirlo la extrema delgadez de las modelos tampoco hay muchos sinónimos de modelos hay algún sinónimo de las modelos de pasarela yo voy y hace daño también si puedo hace daño quien hace daño son los malos que están matando gente están convirtiendo a gente que sería feliz y tendría una vida plena en guiñapos y lo malo es que en los telediarios se les da publicidad a esa gente ¿sabe? se nombra lo de las tallas se dice que se ha hecho algo pero la cosa sigue igual que antes quiero decir que no no ha cambiado absolutamente nada y siguen muriendo gente y las chavalas siguen estando mal al medio durante navidad que estaba muy gorda imagínate que estaba muy gorda bueno que estaba delgada o sea que y los padres por mucho no se enteran la madre desde luego no se enteraba de lo que su hija tiene en la cabeza la extrema delgada de las modelos de pasarela seguramente la dejará ahí al gimnasio porque realmente pensará que la niña está gorda y porque es bueno para ella que haga deporte pero que estudie matemáticas no es mucha presión ahora lo de esta delgadita y guapa eso sí eso no es presión y es bueno para ella dice la extrema delgada de las modelos de pasarela influye negativamente influye muy negativamente en las jóvenes chica de menos de 19 años luego veremos ¿vale? la madre de la modelo de pasarela influye muy negativamente en las jóvenes tanto que muchas con no no podemos poner otra vez delgadita tanto que muchas con con un peso muy por debajo del saludable se considera ya esto lo estoy poniendo para rellenar ahora de manera que en la salida de donde estoy en la salida el dato de sindicraft fuera es accesorio es un ejemplo lo podemos quitar la moda adicta el aspecto que debe tener una mujer o un hombre la moda adicta el aspecto que debe tener una mujer o un hombre llevándolo a llevándolos a qué la moda adicta el aspecto lo que me gustaría poner en salsa de moda desproporcional los valores estéticos adicta el aspecto debe tener una mujer o un hombre le da más importancia al mismo que a otros valores como la inteligencia eso es una opinión no eso no es una opinión eso es lo que dice aquí yo no lo digo pero la inteligencia si dice sacrificada la seguridad del costumbre de este día y en salsa de forma desproporcional los valores estéticos frente a otro frente a otro como la inteligencia como la inteligencia y y el esfuerzo los valores como la inteligencia y el esfuerzo llevando a práctica poco saludables para mantener un llevando personas a realizar prácticas poco saludables para dar una buena imagen es absurdo totalmente tú puedes ser tonto pero feo no al leer el libro no pasa nada como eso no se ve de fuera si lees libros o no hasta que no abren la boca no se sabe entonces como eres guapo y la cultura pues ve dos o tres películas que han ganado un goya y ya la esculta queda un poco muy complicado dice el ministerio ¿no? el ministerio de sanidad está intentando unificar las tallas de ropa pero no es suficiente ¿qué? ¿te pegamos por el mismo árbol? sí a veces sí a veces no me voy a inventar de tu otro yo no sé unificar unificar tampoco los anuncios en revistas y televisión ¿cómo podemos decir? que perjudican más aún no sé si perjudican más aún al ministerio de sanidad está intentando unificar pero no sé si se han anunciado revistas y televisión ¿cómo lo diría yo? para que quede bonito refuerzan esa imagen poco saludable saludable y lo hemos dicho ese canon de belleza tan discutible el extremo delgadez y también podemos hablar de más cosas del photoshop bueno además los modistos tampoco ayuda no al revés voy a hacer más el modisto tampoco ayuda que no tienes que tratar ya normales y ajustan su talla al a la delgadez la delgadez otra vez no ajustan su talla para que solo quepan mujeres extremadamente delgadas espero que una legislación sobre las tallas ayude a erradicar este problema no es tan corto y si pilla las ideas se coge las ideas y desmenuzarlas y decirle adultos palabras y que el texto quede que se entiende yo creo que ahí si se ven las ideas que dice el hombre o la mujer que ha escrito esto y ocupa mucho menos un párrafo como dice aquí no se repiten mucho las palabras y bueno condensa lo esencial elimina los accesorios los desindicados por ejemplo no no tiene opiniones personales o por lo menos no mía sino las del texto el texto opina que son muy delgadas aseguro que hay gente que dice que así es como tiene que estar una tía intento no no repetir la misma frase y bueno y otra cosa que ya que estamos el texto porque aquí te ponen una plantilla pone sustantivo adyacente pues yo diría que el tema como veis aquí un poco largo más corto más corto insalubridad eso queda feo pero no hay algo pasar el tema ¿eh? bueno yo no estoy yo he puesto la salud a partir de la moda o sea que a partir de la moda están empeorando la salud pues ahí tampoco coge la idea que dice la influencia negativa de la moda en la salud o a partir de la moda te ha gustado a partir pero a partir no mola la influencia negativa de la moda en la salud este está un poquito más cortito ¿vale? yo creo que capta bastante al principio ¿vale?